¿Qué pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con el fútbol? Y bueno, como te digo, si sigo de esta manera, si sigo con el mismo sacrificio, la misma ambición de querer seguir jugando cada vez, superándome aún más, las oportunidades van a llegar. Estoy muy contento hoy, la verdad, en mi vida, muy tranquilo, muy feliz, llevando paso a paso cada cosa y sobre todo muy bien aprendido cada error que he tenido en esta vida. Como lo comenté ahorita, es un sueño que tuve desde niño y a base de sacrificio de muchas cosas, he logrado cosas importantes, aún quiero más. Estos últimos días han pasado muchas cosas, todos han visto que he estado ahí, para mí es un halago que gente, equipos como el Stuttgart, como muchos equipos de Europa me estén siguiendo, que estén siguiendo mis pasos. La verdad es que es algo importante y les agradezco a todos esos clubes. Estoy muy, muy agradecido con Chivas, con Cruz Azul, no tengo nada en contra de ellos, la verdad me han apoyado en todo. Pero hoy en día mi contrato está con Cruz Azul, estoy viviendo mi presente y claro que mantengo el sueño de Europa, tengo 25 años y no pierdo la fe de que va a llegar el momento, simplemente tengo paciencia, no tengo una obsesión por irme y estoy muy tranquilo en ese aspecto.